Pablo Anlíquer fue removido este miércoles como ministro de Agricultura y Ganadería y aunque el anuncio de un nuevo funcionario aún no se ha hecho de manera oficial por parte de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el exfuncionario ya retiró su cargo de su cuenta principal de Twitter. En su lugar fue nombrado como titular del MAC David Martínez, médico veterinario graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabajó en el CENTA y también fue director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura. Martínez además fue representante de la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia. También el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el nuevo ministro de Gobernación será Juan Carlos Videgain, quien desde el inicio del nuevo gobierno trabajó como director en el BMT y de septiembre de 2020 a la fecha, coordinó desde el Ministerio de Salud la logística del PES y el programa SEM del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.